Agradezco mucho a Eugenia Chávez, que es foniatra, una de las mejores foniatras del mundo. No sé si todavía, mi querida Eugenia, sigue siendo la presidenta de la Academia Mundial de Foniatría, pero pues bueno, una de las mejores foniatras del mundo, sin duda, y un orgullo que seas mexicana. ¿Cómo estás, Eugenia? Muchísimas gracias, querido Paco. Estoy muy contenta de estar contigo, con tu audiencia, con este maravilloso Grupo Imagen. Y sí, sigo siendo presidenta del Colegio Médico de Teatro, que es el Colegio Internacional de Médicos de Teatro, y sigo siendo la coordinadora nacional del Día Mundial de la Voz México y de la Unión de Foniatras Europeos, a nombre de México. Y pues un gusto estar con ustedes. Pues no más, no más eso eres, mi querida Eugenia. Oye, a ver, se va, estamos ya, hemos pasado el 30 aniversario, precisamente, del Colegio Médico de Teatro. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, el Colegio Internacional de Médicos de Teatro se funda en México hace 51 años, y ya pasamos el 50 aniversario, pero pues seguimos celebrando, porque ahora nos toca celebrar a los grandes cantantes mexicanos, sobre todo en el rango de tenores, como dimos ahorita, vamos a dar la invitación de la celebración, homenaje de 50 años de carrera, a Francisco Araiza, y un poco más adelante celebraremos a Fernando de la Mora, a Ramón Vargas, a Javier Camarena, entre muchos otros, porque pues México tiene un semillero de cantantes en muchísimos rangos, no nada más en tenores, pero mencionamos ahorita estos, pues porque son los homenajes que ya empezaron, y que ya van a poder todo el público ver también en nuestras páginas del Colegio y del Centro de Foniatría. Oye, Eugenia, ¿hay alguna razón para que tengamos tal cantidad de extraordinarios tenores? Sí, bueno, nosotros somos una población muy musical, y eso tenemos muchísimos ejemplos desde nuestras culturas prehispánicas hasta la fecha. Por otro lado, nuestra laringe, sobre todo en el rango de tenores y de sopranos, que es la voz más aguda dentro de los rangos de canto, pues tenemos muchísimo ingreso de la herencia latina, la herencia europea a través de los españoles y de los italianos, y por supuesto la herencia prehispánica. Entonces toda esa mezcla de mezquizaje nos dio la posibilidad de que, se va a oír simpático, pero que el cuello y la cabeza de muchos de los grandes cantantes, pues es un fenotipo para ser grandes tenores, por ejemplo los pómulos de Ramón Vargas, de Fernando de la Mora, del mismo Francisco Araiza, el cuello, son muchas características físicas que a través de la mezcla en México, pues ha propiciado que sean grandísimos tenores, además de la musicalidad que nuestra población, nuestra sociedad mexicana, tiene a través de siempre. Entonces pues es una celebración muy importante, sobre todo en estos días de tanta dificultad para poder vivir más habitualmente, pues que la gente sepa y disfrute a estos grandes cantantes mexicanos. Oye Eugenia, ¿qué más van a hacer donde la gente se pueda sumar a todos estos eventos? Sí, el jueves ya está en nuestra página comet-medio-colegium, o sea con doble L.com o centrodefoniatría.com, ya estará subido el homenaje completo a Francisco Araiza. Un poco más adelante, dentro del Día Mundial de la Voz, ahora a fines de febrero, empezaremos con los homenajes a Fernando de la Mora, a Ramón Vargas, y por supuesto también a Javier Camarena, entre muchos otros, porque también vamos a entrevistar a grandes directores de orquesta, como Enrique Patrón de Rueda, si podemos contactar a Fernando Lozano, que son directores que han dirigido a grandes cantantes, y por supuesto a productores, nos vamos a meter también con teatro musical, vamos a tener entrevistas con la gran Yuri, etc. Entonces, invito a todo el público a estar atentos en nuestra página centrodefoniatría.com, en nuestras redes sociales, pues pueden conectarse todo y disfrutar de estos grandes cantantes. Ahorita es muy importante entender que el canto y la música, aunque sea grabado, aunque sea a distancia, nos va a alegrar el alma en una etapa de pandemia tan complicada para todos. Sin duda es una terapia, ¿no? Porque creo que ya mucha gente está empezando a ponerse de muy mal humor, con lógica, con mucha desesperación, están cayendo en ansiedad, están cayendo también en depresión. Sí, totalmente. Es muy importante que se acerquen a la música, que se acerquen a tantas presentaciones maravillosas que hay a través de YouTube, de redes sociales, y nosotros en el Colegio de Médicos de Teatro, pues tenemos muchos aspectos científicos del canto, de la Voz Artística, en el Centro de Foniatría, muchas entrevistas, y por supuesto que disfruten, porque el canto es una terapia del alma, es una terapia de la audición, es una terapia para la voz. Y aunque muchos de nosotros cantemos solo en la regadera, hay que cantar, porque eso estimula la producción de hormonas que nos van a dar felicidad y que nos van a ayudar a neutralizar todo lo que está pasando. Y claro, cuidarse del COVID, todo lo más posible, porque la gente no se puede confiar hasta, yo calculo, agosto, donde ya junto con las vacunas tengamos otras posibilidades, pero mientras, pensar en lo positivo. Y el canto, y los grandes cantantes mexicanos, es un placer escucharlos y disfrutarlos. Pues, Eugenia Chávez, por supuesto, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, querida Eugenia. A partir del jueves, conectarse con nosotros. Y un gran abrazo virtual, querido Paco, y gracias por tus amables palabras y sobre todo por este tiempo para dar ánimo a nuestra población a través del gran, gran desarrollo del cantante mexicano.